José Ramón López Beltrán niega conflicto de interés. ¿Tuvieron que pasar más de 15 días, defensas del presidente y hasta pleitos con la prensa Loret de Mola, para que el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, diera una respuesta sobre su vida de lujo en Houston? ¿Qué dijo? ¿En qué empresa trabaja? ¿Por qué hasta el tren Maya salió a relucir? ¿Habrá conflicto de intereses? En este video te lo contamos. No es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Más de dos semanas después, el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, respondió a los señalamientos por sus lujosas casas en Houston. Por medio de un comunicado de un párrafo, López Beltrán aseguró que desde 2018 decidió ejercer su profesión como abogado y junto con su familia decidió mudarse a Estados Unidos. Pero a ver, ¿a qué se dedica? El hijo mayor de AMLO declaró que trabaja como asesor legal de Key Partner, una empresa privada en Houston que le ayudó a sacar su visa de trabajo y que más que aclarar las cosas, le dejó varios cabos sueltos. ¿A qué se debe y de qué va esta empresa? Según su sitio oficial, Key Partners es una empresa con más de 40 años de experiencia en hospitalidad, administración de restaurantes y diseño de interiores. Fue fundada por Carla Videman, Erika Chávez e Iván Chávez. Y aquí vienen algunos problemitas. Resulta que de acuerdo con investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Key Partners fue creado el 15 de octubre del 2018, ajá, dos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia. Además, dos de sus directores, Erika Chávez e Iván Chávez, son hijos de Daniel Chávez Morán, fundador y dueño de Grupo Vidanta. Precisamente ese conglomerado de hoteles, centros turísticos y bienes raíces de lujo que se ha relacionado hasta con el Tren Maya. Y es que Daniel Chávez es supervisor de la obra estrella del sexenio. Yo voy a contar con un representante, con un empresario que de manera honorífica, es decir, sin cobrar nada, solo porque quiere ayudar, va a representarme en la supervisión. Daniel Chávez. ¿Cuál fue la respuesta de AMLO? Pues en efecto que la empresa donde trabaja José Ramón es de los hijos de Daniel Chávez, pero que no hay conflicto de interés. Lo que a su decir hay es ganas de golpearlo. En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Y las polémicas sobre la respuesta del hijo del presidente no paran ahí. Al parecer, la página web de la empresa Key Partners es de reciente creación. De hecho, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el sitio fue creado el mismo 13 de febrero, aunque ya lleve más de 40 años de experiencia. ¿Y la señora que tiene dinero? Y al parecer la señora tiene dinero. Perdón, ¿y Carolina Adams, la esposa de José Ramón, ya dijo algo? Carolina Adams aseguró que es falso cualquier señalamiento sobre sus presuntos vínculos con la empresa Baker Hughes. Sobre las lujosas mansiones, Adams señaló que ella rentó una casa por medio de un agente inmobiliario y bajó todas las reglas estadounidenses. Advirtió que posteriormente advirtió una casa hipotecada y que tiene un vehículo que sigue pagando. Incluso compartió capturas de pantalla de algunas conversaciones por WhatsApp. Si quieres saber más del tema, te dejamos los videos que Ruiz ha hecho para ti. ¿Hasta dónde llegará la polémica de José Ramón? ¿Se demostrará algún conflicto de interés? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de Ruiz de la Red. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.